Para los órganos de control, brevemente, ¿qué hemos introducido nosotros en los órganos de control? Primero, procesos meritocráticos. Que la elección la haga el Congreso de la República, pero tenemos que además quitarle la facultad nominadora a las altas cortes. Ese es uno de los problemas que hemos tenido nosotros con las cortes, que han politizado la justicia. Aquí hay una oportunidad muy grande. El proyecto, como viene aprobado de Comisión Primera, no le ha quitado estas facultades nominadoras a las cortes. Nosotros creemos que el Contralor, que el Procurador, deben ser elegidos por el Congreso en pleno de una lista después de un concurso de méritos a través del Sistema Nacional del Servicio Civil. Y para el Defensor del Pueblo, que sea elegido por la Cámara de Representantes, igualmente después de un proceso de meritocracia en el Consejo Nacional del Servicio Civil. Para las Contralorías Municipales y Departamentales, que se ha convertido también en la primera forma del retorno de la inversión hecha por las candidaturas a los consejos de asamblea departamentales, desafortunadamente, porque es lo primero que venden. Es ya normal y generalizado, casi bien, como cuando se instalan los consejos y se instalan las asambleas, lo primero que vemos es un negocio para ver quién se queda con las Contralorías y las personerías. Aquí también debe haber un proceso meritocrático para que podamos eliminar estos problemas de corrupción. Régimen de congresistas. Apreciados colegas. Régimen de congresistas, de aquí voy a comenzar a hablar de los acuerdos constitucionales, que no tienen segunda instancia. Aquí también están, o estamos todos nosotros. El Congreso de la República no tiene doble instancia. El señor fiscal ha presentado un proyecto de ley estatutaria, que ha sido debatido y aprobado inicialmente en la Comisión Primera de Cámara de Representantes, pero que hemos discutido con él, francamente, y ustedes saben, a todos les consta las diferencias conceptuales que hemos tenido con el señor fiscal en algunos temas, pero hemos analizado lo que tiene que ver con la doble instancia y la fiscalía está de acuerdo en el siguiente esquema que le ponemos en consideración a ustedes. que el ente investigador y acusador sea la Fiscalía General de la Nación y la primera instancia sea la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, la segunda instancia la Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia y quien opere como juega de garantías sea la Corte Constitucional. Yo creo que aquí podríamos nosotros cumplir, entre otras cosas, con los tratados y acuerdos internacionales para darle las garantías constitucionales a los aforados que no tienen o no tenemos en este momento la posibilidad de una segunda instancia. Y en materia de férdida de investidura, para este efecto proponemos que la primera instancia sea a través del Tribunal Superior de Cundinamarca en los 20 días, como está contemplado hoy en día, pero tengamos la posibilidad de una segunda instancia en el Superior Jerárquico que es el Consejo de Estado. Tenemos una propuesta adicional que de pronto no sea muy popular en los colegas, pero creemos que, como se ha venido hablando, que la reelección no es muy buena. Nosotros proponemos entonces limitar la reelección del Congreso de la República para que sea solo una vez por cada Cámara. Es decir, que podamos estar en dos periodos, en la Cámara y en dos periodos en el Senado de la República.